Hola, bienvenidos a nuestra carta de la santandereanidad en esta temporada número dos, el año dos mil veinticuatro. Para las personas que es la primera vez que se conectan, si quiero dar alguna explicación de en qué consiste, porque hablamos de la segunda temporada, el año pasado, el año dos mil veintitrés, fue un año fantástico, fue un año, fue un gran reto, fue un año, fue una idea en en desarrollo, fue haciendo algunos ajustes, en el mundo de la investigación, eso le llamamos, o en el mundo empresarial, también está el término del prototipo, el año pasado estuvimos desde el mes de febrero hasta el mes de octubre, desarrollando varios temas, cada mes tiene un tema en especial. Entonces, hoy, en esta primera introducción de nuestra carta de la santandereanidad dos mil veinticuatro, voy a a a a a a a nuestros nuevos participantes introducirlos en este maravilloso programa, este es un programa educativo que 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 del cual yo me siento muy orgullosa porque pues surgió la idea del año dos mil veintitrés, con mil tropiezos, esto forma parte de un trabajo de investigación que tiene que ver con mi maestría en educación, y pues no me gusta, o soy de las personas que no simplemente hago un libro, presento la tesis, me graduo, y ya, no. Lo que he aprendido es que quiero hacer las cosas por mi propia cuenta, y esto es un aprendizaje día a día, y el año pasado fue así. Bueno, en el año dos mil veinte terminé mis materias, y dije, bueno, tengo que buscar mi tesis de maestría en educación, y surgió esta idea maravillosa de lo que es la catra de la santandereanidad, en un momento en que analizaba que el día trece de mayo de mil ochocientos cincuenta y siete, fue cuando se declaró el estado soberano de santander, y por lo general el departamento de santander del sur, pues los celebra un solo día en el año, y veía ese fenómeno social donde todo el mundo se pone la camiseta, donde las redes sociales, todo mundo se siente orgulloso del territorio, pero cuando vamos a revisar internamente, y correlacionar lo que es la identidad cultural santandereana, y el comportamiento actual de los santandereanos, pues algunos, no todos, somos coherentes, y otros no somos tan coherentes. Entonces, ahí surgió la idea. Una idea en la cual esta cátedra lo que invita es precisamente a responder cuatro preguntas, y esas cuatro preguntas están muy relacionadas con los pilares de la educación. ¿Y cuáles son los pilares de la educación? El saber ser, el saber saber, el saber hacer, y el saber convivir. Esos son los cuatro pilares de la educación. ¿Y cómo lo convertimos en preguntas? Pues primero, ¿quién soy yo como santandereano para poder entender a los demás? ¿Cuáles son mis habilidades y destrezas? Porque no somos buenos para todo. Muchas veces en nuestra narrativa, o en nuestro imaginario, en nuestro comportamiento, decimos que el santandereano es bueno para todo, y resulta que no. Hay que ser uno humilde, ¿no? No somos buenos para todo. Pero sí es importante empezar a reconocer en qué sí soy bueno, en qué sí soy buena, y también es un acto de valentía reconocer para qué no soy bueno, ni para qué soy bueno, ¿sí? Es un acto de valentía, le digo yo. Entonces, aquí es un proceso de un acto de contrición, una autoevaluación, un autodiagnóstico para poder aprender. Para poder aprender, es necesario empezar a reconocer o visibilizar aquellos personajes de la historia, porque es necesario mirar qué pasó en nuestro pasado para poder entender nuestro presente. Y durante todo ese año 2023, manifestaba o sensibilizaba a través de los temas que nosotros estamos volviendo a repetir la historia, y como la estamos volviendo a repetir, eso quiere decir que no hemos aprendido la lección. Entonces, aquí la lección la tenemos que aprender juntos, y por eso ha sido todo un proceso, todo un camino, juntos, donde a través de diferentes temas, lo que hago yo es enviar un mensaje de reflexión, y hacíamos unas conclusiones, y por eso si ustedes siguen el canal de YouTube, que es de mi cuenta personal, las grabaciones empezamos desde el mes de julio, pero este es un trabajo que empezamos desde el mes de febrero, y esto ha tenido algunos ajustes, y para este año 2024, pues esos ajustes lo vamos a estar aplicando durante este año 2024, y obviamente a medida que se vayan integrando otras personas, a medida que vamos desarrollando los temas, surgirán más ideas, surgirán más cosas, lo vamos a ir ajustando, porque este es un aprendizaje que es en conjunto, yo no me las sé todas, quienes me conocen, bueno, quienes no me conocen, es mejor la pregunta, quienes no me conocen, mi nombre es Lida Yasmín Castañeda, yo soy profesional en administración de empresas hoteleras y turísticas, y tengo una agencia de viajes que se llama Armonía Travel, y mi fuerte, mi fuerte es el turismo cultural, soy guía profesional de turismo además, y en la actualidad me desempeño como investigadora Zenova del Sena, entonces esa soy yo, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista, bueno, realmente la parte social, la parte cultural, pues yo nací en Puente Nacional, pero me crié en Charalá, y por supuesto la historia en Charalá, pues uno crece desde muy pequeñito, todo este tema de la batalla del Pienta, y los profesores de esa época y de todo momento, pues allí nos enseñan que la batalla del Pienta es uno de los hechos históricos más importantes, pero que lastimosamente el país es la fecha y todavía no es una fecha reconocida a nivel nacional, pero nosotros los santandrianos lo celebramos, o por lo menos en este caso Charalá, lo ideal es que es eso, ¿no? La idea es poder de esas fechas importantes en la cual diferentes municipios de nuestro gran Santander, pues podamos compartir y podamos celebrarlo porque somos una familia. Esa soy yo. Ah, bueno, entonces yo nací en Puente Nacional, en la provincia de Vélez, luego por cosas laborales de mis padres, pues nos radicamos en Charalá, crecí con esta historia, y luego para terminar mis estudios universitarios, pues vine aquí a la ciudad de Ucaramanga y terminé mi profesión, y mi primer trabajo que surgió en el 2001 fue en el municipio de Gámbita, por eso en mis charlas yo siempre voy a estar hablando de Gámbita, porque pues allí fue una gran escuela, porque una cosa en la universidad donde tú recibes toda una inducción de libros, de autores, de cosas, pero en la vida real no hay como la vida universitaria o la mejor vida es la parte laboral, ¿no? Entonces la mayor parte del tiempo de mi vida laboral estuve en Gámbita, donde tuve unos jefes increíbles, o sea, cada jefe tiene sus cualidades, pero también tiene sus defectos, y pues obviamente el ser humano no es perfecto, por eso es importante conocer y apreciar lo que hace, porque estamos en esos momentos, entonces siempre en mis anécdotas, siempre cuando estoy haciendo alguna cosa, pues siempre voy a estar compartiendo alguna anécdota de lo que viví en Gámbita, porque allí realmente fue una gran escuela laboral que me permitió desenvolverme, ser recursiva, ser creativa, ser propositiva, y bueno, de ahí ya después empecé a ser instructora SENA, donde el método, digamos, eso tiene un nombre, perdónenme, pero no me acuerdo, pero la esencia, la esencia en la cual el ser integrante SENA es aprender de un modelo educativo, que es el aprender a ser, el aprender ser, aprender saber, el saber a saber, saber hacer, perdón, y el saber convivir, y aquí el método o el proyecto, el proyecto educativo está basado en proyectos, entonces es una metodología de aprendizaje supremamente muy interesante, que a mí me, pues me desarrolló aún más la parte creativa, y luego ingresé a ser catedrática de la UIS, apoyando el programa de turismo en el municipio del Socorro, y allí es otro modelo educativo donde te permite profundizar y entender por qué es tan importante que los chicos ingresen a la universidad, y hoy en día entrar a la universidad, que es gratuita, pues es la oportunidad que ingrese todo el mundo, porque vale la pena recibir ese conocimiento, pero al mismo tiempo hay algo muy interesante, o por lo menos con mis estudiantes así lo hacía, ustedes han venido aquí a aprender a solucionar problemas, a pensar cómo solucionamos problemas, porque los libros están ahí, los profesores están ahí, pueden consultar a los profesores, pero no hay cosa más agradable que salir al ruedo, conocer a los empresarios, conocer directamente las necesidades de las diferentes poblaciones, y empezar a ayudar, empezar a pensar cómo solucionar, entonces por eso es que es tan interesante uno ingresar a la universidad, y ese fue como el mensaje para mis estudiantes, luego ingresé, siendo ya, ya voy para cuatro años siendo investigadora de Zenova, ha sido un reto personal muy interesante, también voy a estar haciendo algunos programas sobre el tema, porque es el momento, este 2024 para mí, es empezar a mostrar resultados de casi 18 años de trabajo intenso, donde simplemente uno en la vida laboral se encarga uno de hacer informes, entregar informes, fin del contrato, y hasta luego, si nos vimos. Este 2024, el propósito personal es empezar a mostrar los resultados, trabajos de investigación, trabajos comunitarios, trabajos donde se hicieron unas cosas fantásticas, y por eso es importante compartir el conocimiento, porque estamos en la edad, en la edad y en la era del conocimiento. Entonces, bueno, esta es como una introducción de quién soy yo. El año pasado hicimos, desarrollamos una serie de temáticas para poder responder a esas cuatro pilares de la educación, el saber ser, el saber saber, el saber hacer, y el saber convivir. Y eso, cómo se entra en esa transición en nuestra historia, en nuestra cultura, en nuestro territorio. Fue un gran aprendizaje cuando alguien me dijo, es que usted está solamente hablando del departamento de Santander del Sur. Usted tiene que empezar a involucrar a Santander del Norte, y tiene toda la razón. Por eso también nuestro escudo, nuestro logo de la cátedra de la Santanderianidad, también tuvo varios cambios. Y hasta ahora, pues este círculo, este, 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 el círculo que ustedes observan allí, lo que significa es que este es un proceso de paso a paso de crecimiento personal. Yo no soy historiadora, soy aficionada a la historia. Y cuando, y este es un trabajo de investigación donde los temas que se desarrollan no es simplemente porque, ay, bueno, hablemos hoy de, y de lo que yo aprendí en el colegio. No, esto es de consultar con personas, de hacer entrevistas, de consultar con libros. Muchas veces una de las dificultades que se me presentaron el año pasado fue precisamente porque, por mi trabajo, no podía yo sacar tiempo para hacer las entrevistas. Y, y tenía que ser muy recursiva. Al final, fue tanto lo que me absorbió mi trabajo que, que, que no pude terminar con la temática. El mes de, si ustedes observan en, en los videos del canal, pues allí explico que terminé con, con una temática que era muy, muy importante y es el tema del enneagrama. El enneagrama es una herramienta que, que orienta al ser humano en ese proceso de autoconocimiento. ¿Quién soy yo? Para poder entender a los demás. Porque hay nueve tipos de personalidades. La pregunta del millón y ¿qué tipo de personalidad tienes tú? Después de ese proceso, de ese proceso compartimos un enlace donde, a manera pedagógica, pues, el que quisiera hacerlo, lo hizo. El que no, pues, lo invito a que lo haga. Y el que quiera escribirme aquí, que por favor le comparta, con muchísimo gusto le comparto el link. Porque ese ejercicio tan sencillo invita a empezar ese proceso de autoconocimiento para decir, oiga, sí, ¿qué tipo de personalidad soy yo? Y cuando yo hago ese, ese pequeño descubrimiento, soy capaz de entender a los demás. Porque de por sí nuestra, nuestra diversidad cultural santandereana es muy amplia. Y a veces, en ejercicios tan sencillos como compartir un tema, se aflora las emociones y a veces se convierte en una discusión que uno dice, ¿pero a qué horas esto se convirtió en una discusión? Y se termina en reuniones. Yo he estado en varias reuniones, en capacitaciones, incluso hasta en la calle. ¿Por qué nos cuesta tanto respetar el semáforo? Si son normas, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué las noticias, qué tenemos que hacer para que se bajen esos niveles de violencia? ¿Por qué somos tan violentos? ¿Por qué tenemos que resolver las cosas con violencia? Esas son preguntas que empezamos el año pasado a socializar y a sensibilizar, porque de eso se trata la cátedra. Sensibilizar. Yo no me las sé todas. Y siempre voy a buscar, encontrar personas que tengan el conocimiento para poder compartir el conocimiento y entender un poco acerca de nuestro comportamiento. Pero este ejercicio, el eneagrama, es bien interesante. Que los invito a, ahí están los nueve videos, porque fue uno de los grandes descubrimientos. El poder entender, y eso me ha permitido también empezar a comprender a los demás. Entonces, es un ejercicio que los invito a que consulten esos videos. Vamos a socializar, entonces, cómo está diseñado esta cátedra. Esto es totalmente diferente. Esto es, digamos, el modelo educativo de la actualidad, como está ahora, pues es un modelo que ya lleva más de 300 años, por decirlo de alguna manera. Y mire, gracias a Francisco de Pablo Santander, pero estamos en el siglo XXI, y es necesario hacer un proceso de transformación. En la actualidad, el conocimiento está al alcance de la mano. No es como antiguamente donde, donde era inaccesible. Hoy en día, todo es accesible. Todo está en internet. Hay infinidad de programas de podcast. Por eso, esta vez, la santandereanidad lo voy a llevar a podcast, porque es dependiendo de su tiempo. El año pasado nos encontrábamos todos los miércoles a las siete de la noche, hasta que ya no lo pude hacer, por temas laborales, porque estaba viajando, o porque tenía que viajar, o porque tenía que presentar unos informes. Entonces, no lo pude terminar, pero ese es un aprendizaje. Entonces, este año lo que hice fue, voy a hacer las grabaciones. Tenemos este grupo del chat, del WhatsApp, donde vamos a estar ahí compartiendo novedades, y donde el que quiera compartir, puede compartir ahí el tema, puede compartir esos conocimientos, puede dar sus apreciaciones, porque es hacer uso de las herramientas tecnológicas. También habrá momentos de presencialidad, y así lo he empezado a hacer este año. Es de los retos más, después de un año de estar detrás de una cámara, estar en presencialidad, donde realmente no me conoce. ¿Por qué? Porque he estado siempre en provincia, o en diferentes municipios, he estado más en la provincia de Garciero Vira, y este año empezar a hablar de Francisco de Paula Santander. ¿Por qué? Porque ese es otro descubrimiento, porque la cátedra de la santandereanidad es un proceso para poder apreciar lo que es nuestra identidad cultural santandereana. Son varios íconos. El año pasado, a través de cada tema, fui descubriendo tips, por decirlo de alguna manera, que forman parte de nuestra identidad cultural santandereana, y que este año lo vamos a estar desarrollando de forma presencial, porque es sensibilizar. Muchas veces cuando nos hacen la pregunta, bueno, ¿cómo se identifica? ¿Cuál es la identidad cultural santandereana? Hay de todo un poco, pero no lo sentimos. ¿Cómo expresarlo? Digamos, somos muy prácticos en expresar lo que hemos escuchado, pero la identidad cultural es de adentro hacia afuera. Es un sentimiento que cuando tú lo expresas, uno lo expresa con el corazón. Es un poco difícil tal vez mis palabras, lo que yo les estoy contando, pero así es como se mide la identidad cultural. No es de poca o palabras por fuera, sino es desde el corazón. Que cuando te hagan esa pregunta, realmente lo respondas desde el corazón. No porque lo dijo alguien, porque lo escuchó, porque está allá afuera, sino porque realmente sale del corazón. Esa es la razón de ser de esta cátedra. Y para poder hablar del corazón, primero tengo que saber quién soy yo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué podemos aprender de nuestro pasado para poder entender nuestro presente? Y de esa manera salir del bucle en el que estamos. Y de esa manera construir un mejor futuro. Estamos en una era, en la era del conocimiento, donde es necesario empezar a trabajar en equipo. No podemos contribuir con la violencia. No podemos. Porque ya la violencia no nos ha llevado hacia ningún lado. Y ya llevamos mucho tiempo. Y es necesario empezar a construir una sociedad. Que a eso le llamamos la parte de la convivencia. Convivir. Saber convivir. Necesitamos aprender a saber convivir. Saber convivir implica escucharnos. Es que es increíble. Cuando está uno en diferentes reuniones. Y alguien piensa diferente. Es una cosa. Digamos el fenómeno comportamental. Que si alguien piensa diferente. Buscan la manera de cómo opacar esa idea. Cómo opacar a esa persona. Cómo excluirlo del grupo. Si de pronto ustedes no se han dado cuenta. Bueno, yo sí. Porque he sido educadora. Y los chicos me han enseñado. Y eso forma parte de nuestro ADN. El César Santanderiano es un. Propone ideas innovadoras. Tecnológicas. Unas ideas increíbles. Y por qué no le damos la oportunidad de escucharlo. Y de mostrar con resultados. De apoyar al menos. Porque es que lo que hemos hecho hasta el momento es opacar. Hablar mal también es otra forma. Y lamentablemente hay una frase. Hay un refrán. No son muy buenas para los refranes. Debo confesarlo. Pero es algo así como ganar indulgencias. Ganar ave marías. De así ve. Ya se me olvidó. Ganar indulgencias con ave marías ajenas. Eso también es un acto nocivo. Y eso lo he visto desde el colegio. Desde el lugar laboral. En la calle. En las reuniones. En los eventos. Es una actitud comportamental que es muy nociva. Tal vez no nos damos cuenta en ello. Pero realmente es muy nocivo. Y eso hace opacar a las personas que piensan diferente. Es un daño letal. Debería declararse de lesa humanidad. Siendo así como. Pero es eso, ¿no? Yo quiero sensibilizar. Quiero que entremos en conciencia. Quiero que que empecemos. Empecemos realmente a reconocernos. Porque es que hasta eso también hemos olvidado. Desconocemos. No reconocemos. No valoramos. Y mucho menos no respetamos. Debemos empezar desde cosas sencillas. Desde valorar la opinión de los demás. Por esa razón de ser. Empecé a hacer presencia en San Gil. En Bucaramanga. En la febrero. En el mes de marzo. La idea es poder estar haciendo presencia en tres municipios del departamento de Norte de Santander. Porque ellos también forman parte de nuestra familia. Y hay que empezar a incluirlos. Por favor. No hay cosa más dolorosa. Mira, el año pasado hablando con alguien me hacía caer en cuenta en ello. Porque Santander siempre se lleva las glorias. Si nosotros los de Norte de Santander también hemos puesto nuestros nuestros propios muertos. Esa es una expresión triste cuando estaba yo averiguando el tema de la guerra a los mil días. Aquí hubo muertos de lado y lado. Y es necesario empezar a reconocer tanto lo bueno como lo malo. Pero no podemos olvidar que muchas personas han muerto por esos ideales. En su momento vamos a estar tocando ello porque, mira, no más el hecho de tocar el tema de la guerra a los mil días, sobre todo la batalla de Palo Negro, es una cosa tan lamentable. Pero es necesario contarla para no volver a repetirla. Es necesario sensibilizar que la violencia no nos lleva a ningún lado. Entonces, esa es la razón de ser de la cátedra de la santandereanidad. No es simplemente hablar de, no me dedico a contar historias, sino cómo de la historia, cómo de la cultura, cómo de las personas, cómo del territorio, tenemos algo mágico, algo espectacular. Nuestro patrimonio cultural y material es el tesoro más infinito, más, para mí es lo mejor de lo mejor. Y a eso es que quiero llegar. Quiero que quien me escuche, podamos empezar a reconocer, a valorar y a respetar nuestro patrimonio cultural y material, que lo tenemos. También, el, 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 bueno, en resumen, el patrimonio cultural, que se divide en dos, el material e inmaterial, pero también el patrimonio natural. Es nuestro. Y tenemos que aprender a respetar, a cuidar, a salvaguardar. Ese es como el mensaje de la cátedra de la santandereanidad. Vamos a mirar, voy a, voy a, voy a hacer un recuento de lo que ha sido, digamos, cada mes tiene una temática en especial. Y este mes de febrero arrancamos con el tema de los grupos étnicos. El año pasado, o por lo menos, empezamos a sensibilizar que no solamente son los guanes, sino también tenemos los muiscas, porque fue parte, parte de, de la parte sur del departamento de Santander del Sur, la parte sur, digamos, están los municipios de, de, de Gámbita, está Albania, está Florian, bueno, Albán, eran parte de los muiscas, pero también tenemos los carares, tenemos los opones, los yariguíes, los chitareros, los tunevos, los chitagáes, los cacotas, los chirivitas, los chopos, los chinacotas, los bochalemas, los balatecas, en fin, entre otros. En lo personal, a duras penas tocaron el tema de los indígenas. En la actualidad, se encuentra mayor información sobre los guanes, pero y el resto. Entonces, por eso, en este mes de febrero, yo sé que cuatro, cinco momentos es muy poco tiempo, pero la invitación es que profundicemos, empecemos de a poquito a conocer, a reconocernos, a ubicarnos, porque son nuestros primeros habitantes del territorio. Que en el momento de la conquista, no les fue muy bien, pero es necesario reconocerlos, valorarlos, valorar ese conocimiento que fue arrasado, es más, dentro de las entrevistas, es, 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 digamos, contactar a alguien que, que está directamente relacionado con los indígenas, para que nos cuente un poco acerca de su cosmogonía, porque hasta eso nos cuesta entender cuál es el mundo de los indígenas. Esa cosmogonía, ese conocimiento es muy valioso, y es necesario empezar a aprender a conocer esos mundos. Nosotros, los que estamos, pues, hemos aprendido de la conquista, recibimos esa información netamente de Europa, incluso hasta de Estados Unidos, ese conocimiento ha pasado de generación en generación, pero tenemos que empezar a aprender, y qué pasa con esas otras civilizaciones que tiene el mundo. Esa es una invitación, es una forma de empezar a entender a los demás, por eso ahora sí entienden, porque primero conozcámonos, quién soy yo, para poder entender a los demás, en comprender el mundo de esa persona, comprender a esa persona que piensa diferente, y aceptarlo, y respetarlo. Esa es la razón de ser de este primer mes. En otros meses, pues, la idea es, digamos, en el mes de marzo, está el tema de la reducción de los comuneros, es una fecha muy importante que siempre se va a estar hablando, y tengo la novedad que siempre procuro buscar como esa reflexión, ¿qué hemos aprendido de la revolución de los comuneros? ¿Qué hemos aprendido? Y hay otra fecha, que es el Día de la Mujer, pero también es el Día del Hombre, y aquí vamos a tocar un tema sobre la importancia de la mujer santandereana, que de alguna manera ha sido opacada, que sigue siendo maltratada en la actualidad, y que es necesario empezar a identificar, a visibilizar esas mujeres fantásticas, que le ponen el hombro por esos proyectos, por esas ideas, por educar a estas nuevas generaciones. Es necesario hacer ese reconocimiento, entonces vamos a estar hablando de algunos personajes. En el mes de abril, está dedicado a un tema que en lo personal, mire, que el año pasado lo tocamos, y yo creí que de pronto me iban a echar, me iban a sacar de, porque es un tema álgidos, ¿no? Es comprender el punto de vista de la religión católica, que el mayor aprendizaje del año pasado fue entender que la religión católica se divide en tres, la ortodoxa, la romana, y la anglicana. Eso fue para mí un gran descubrimiento, porque yo no tenía idea, yo tuve que consultar a los expertos para poder entender qué es esto, y a su vez entender ese otro tema que también ha sido muy opaco, ha sido tan oculto y tan estigmatizado como la masonería. Entonces, mire que tuvimos un invitado súper especial, fue una temática increíble, y obviamente como eso no quedó grabado, porque en su momento no lo pudimos grabar, pero es necesario nuevamente hacer la entrevista porque vale la pena empezar a mirar esos puntos de vista, que es la ortodoxia, de por sí, de nuestra constitución, somos un país laico. Entonces, es necesario empezar a conocer los diferentes puntos de vista de esas religiones, y de paso conocer eso que es tan, que ha estado tan oculto, que es el tema de la masonería. En el, perdón, en el mes de mayo, que es, es el mes más importante por tratarse de la fecha del 13 de mayo, también es una fecha muy importante, de los personajes que tenemos, que entre esos está Francisco de Paula Santander, porque ante todo somos un apellido, y por eso es la invitación a conocer y profundizar, y a respetar, que Francisco de Paula Santander fue un personaje muy importante, y que en su momento, cuando fue el estado soberano de Santander, cuando se estableció, que pudo haberse llamado de otra manera, pero eligieron el apellido Santander por este personaje, entonces, en su momento, aquellos pensadores de la época decidieron colocarle el nombre de el estado soberano de Santander, por eso es que he arrancado este mes, este mes de febrero, con Francisco de Paula Santander, y obviamente, estos conversatorios han sido de gran aprendizaje, conocer personas maravillosas, donde prácticamente te aportan conocimiento, porque de eso se trata, y yo simplemente voy a sensibilizando, porque sí es necesario conocer, reconocer, valorar, y respetar, porque cada uno de esos próceres de la independencia, pues dieron un gran aporte hacia nuestra libertad, entonces, por eso hago énfasis en eso, esto es simplemente sensibilizar, entonces, el mes de mayo es el más fuerte, es también una fecha conmemorativa de la batalla de Palo Negro, que eso fue una batalla sangrienta, fue una cosa increíble, es necesario hablar de ello, profundizar, sensibilizar, y no pasar desapercibido, ¿sí? También se hizo esa referencia, también se estuvo hablando acerca de la guerra a los mil días, que gracias a Ramón González Valencia, a través de un decreto presidencial, pues se dividió nuestro territorio, eso fue una estrategia, de una frase solemne, algunos historiadores dirán alguna cosa, otra cosa, pero en mi sentir es que se sigue aplicando esa frase milenaria, divide y vencerás, ¿no? Pero eso lo estaremos hablando en su momento. En el mes de junio, es un, es el mes, es un mes especial para hablar o desarrollar ese pilar de la educación, que es el saber hacer, ¿para qué soy, para qué somos buenos? Y eso lo medíamos con las diferentes, digamos, con el enneagrama, es un, es un gran, una gran herramienta, pero también están las inteligencias múltiples. Recordemos que no todos somos buenos para todo. Entonces, este mes de junio, lo que hablamos es precisamente de los talentos, de esas habilidades y destrezas, donde dependiendo del tipo de personalidad, hay unas características, unas habilidades y destrezas que son muy en particular. Entonces, ese mes de, el mes de junio es muy interesante. El mes de julio, que también vienen unas fechas muy importantes, ¿no? Como es el 25 de julio, el 28 de julio, el 4 de agosto, el 15 de agosto, son unas fechas históricas muy, muy importantes, el 7 de agosto también. Entonces, aquí lo dedicamos precisamente porque Santander, o por lo menos en este caso, digamos, por hechos históricos, en 1819 todavía se estaba hablando de la provincia de Pamplona y la provincia del Socorro, la antigua provincia del Socorro. Entonces, aquí es ese hecho histórico. Las dos provincias le aportaron y no podemos desconocer. Entonces, hacemos ese énfasis. El mes de agosto lo dedicamos a esa parte también maravillosa que tiene la identidad cultural santandereana y es que somos emprendedores por naturaleza. Somos pioneros de la industria, de las empresas, de las micro, de las pequeñas, de las grandes empresas. Ese mes de agosto es necesario hablar de los emprendedores. Conocer y cómo se forma un emprendedor y qué valores, qué principios tienen los emprendedores. En el mes de septiembre, que es casi como una fecha comercial, porque así nos lo han atribuido, es un mes de amor y amistad. Y nosotros los santandereanos, cómo nos comportamos en el amor y en la amistad. Y es aquí donde el mensaje a sensibilizar es, ¿es necesario maltratar a la mujer? ¿Le podemos bajar los niveles de violencia? Y bueno, ¿cómo se enamora el santandereano? ¿Cómo sabe uno que está enamorado? ¿Cómo se conquista? ¿Cómo son esas habilidades y destrezas para la conquista? Entonces, aquí es un poco de ese aprender quién soy yo, forma parte de quién soy yo, porque en la parte emocional es importante empezar a reconocer nuestras emociones. Muchas veces, y he notado que cuando se habla de algún tema en especial y se toca en algún punto en particular, la persona se exalta, se emociona para bien, o para amar. Siempre hay ese fenómeno. Entonces, la pregunta del millón, y si podemos aprender a controlar nuestras emociones y empezar a escuchar y a empatizar para poder entender los puntos de vista de los demás, porque ellos merecen también respeto. Este es un proceso muy bonito para aprender. Entonces, en el mes de septiembre y en el mes de octubre, el mes de octubre, el año pasado no lo pude concluir por temas laborales. Yo, cuando me meto en un tema de investigación, pues esto uno se mete de cabeza y el año pasado fue una cosa hermosa porque estuve en un tema de diseño de producto que tiene que ver con la caprinocultura y ahí descubrí otro hito de nuestra identidad cultural que en su momento les estaré contando. Pero el mes de octubre, el mes de octubre estaba diseñado o está diseñado precisamente para para entender esa parte oculta, digamos esta parte oculta de, digamos, a ver, el mes de octubre, como en la parte comercial. Yo me basé en eso porque dije, bueno, tanto que se habla el día de las brujas y todo el mundo se disfraza y oh, oh fenómeno social. Se recurre o se copia de otras culturas. Entonces, como esto es algo comercial y esto lo lo implantó Estados Unidos y otros países y en fin, es un tema más comercial. Pero dentro de nuestra identidad cultural santandereana nosotros también tenemos mitos, tenemos leyendas, tenemos refranes, tenemos nuestras propias creencias. A pesar de que nosotros no lo diga, no lo no lo hacemos públicamente, pero hay santandereano que se respete, consulta las cartas, le leen el tabaco, le leen la mano, le leen el iris, le leen el aura, le leen muchas cosas. Eso forma parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial. Entonces, era, es hacer un ejercicio de esos, por qué, de dónde viene, por qué somos tan supersticiosos, por qué nos dejamos sugestionar. Eso forma parte también de nuestro comportamiento. Eso forma parte de nuestra naturaleza humana. Y el mes de noviembre es hacer una evaluación, qué aprendimos y cómo le aportamos, cómo entender año tras año nuestra identidad cultural. Este año 2024 quiero hacer, también lo quiero combinar con viajes de autor. ¿Qué significa esto de viajes de autor? Esto significa que, por ejemplo, es tanto a la información que tiene nuestra cultura santandereana, que santandereano no conoce su territorio. Entonces, ¿a qué voy? Los de Vélez no conocen Cúcuta. Los de Cúcuta no conocen Barranca. Los de Barranca no conocen Charalá. Los de Charalá no conocen Pamplona. Y así sucesivamente. Siempre recurrimos, ir a Antioquia, ir a Bogotá, ir a la costa. Pero, ¿por qué no conocemos nuestro departamento, nuestro gran Santander? Porque tiene una riqueza increíble. Gente maravillosa, gente trabajadora. Y tiene una forma de hablar, tiene una forma de comer, diferentes climas. Yo hacía cuentas el año pasado, bueno, del departamento norte de Santander, pues realmente no los conozco a todos. Tengo la fortuna de conocer, bueno, Pamplona. El año pasado, pues finalizando, estuve en Villa del Rosario. Y Villa del Rosario es una cosa mágica que vale la pena empezar a conocer. Desde Santander del Sur me hacen falta conocer 15 municipios, porque el resto ya he tenido la fortuna a través del SENA de conocerlo y a través de la UIS también con un proyecto que se hizo en el 2018 sobre la parte gastronómica. Entonces tuve la oportunidad de conocer esos municipios, conocer personas maravillosas. Entonces la idea de este año es empezar a conocer también nuestro departamento. Vamos a hacer unos viajes de autor, eso implica que soy yo quien hago el diseño. Obviamente quien quiera y podamos en su momento construir como esas rutas culturales, son rutas culturales, que nos permiten precisamente empezar a apreciar esas historias. Digamos, por ejemplo, ahorita con el conversatorio que tuve aquí en Bucaramanga, en la Casa del Libro Total, donde surgió la idea de, empezamos a hablar acerca de la batalla del pantano de Vargas, y entonces es los diferentes puntos a favor que tenía Barreiro y como nuestros patriotas pues no la tenían nada fácil, pero no hay cosa más agradable que ir hasta allá, ubicarse en esos puntos estratégicos y pensar y decir, oiga, sí, la tuvieron difícil. O estar en la parte de abajo donde estaban los patriotas, donde hoy en día pues no está tan pantanoso, pero sí por lo menos es mirar esas dos ópticas, ¿no? Una cosa es que le cuenten a uno la historia y otra cosa es ir, mirar, palpar, visualizar desde lo alto, desde abajo, desde todos los ángulos, es decir, no, pues de razón que duraron seis horas. Incluso pudo haber sido más, pero es entender, ¿no? Conectarnos con el territorio, conectarnos con las personas, conectarnos con la comida, conectarnos con ese punto de vista que tienen las personas. Una cosa son los libros, otra cosa son los autores, o sea, esto es una infinidad, que por eso vamos a hacer esos viajes, para poder conocer y apreciar nuestro territorio, porque es una cosa fantástica. Esto lo tiene nuestro territorio y eso es algo que nos tiene que llenar de orgullo, pero recordemos que nuestro orgullo es desde el corazón, que realmente lo sintamos. Esa es la visión, esa es la programación, a medida que vamos a ir desarrollando mes a mes, lo vamos a hacer así lo más práctico. Este mes de febrero, pues obviamente vamos a tener, es pues esa parte de, digamos, lo quiero ser más versátil, por eso hay una visita cultural, digamos, esa visita cultural es que, pues obviamente este mensaje es para que quien quiera venir aquí a la ciudad de Ucranamanga y quiera pegarse la rodadita a esos museos, porque voy a estar visitando museos, y antojarlos para que puedan asistir, porque yo sé que estamos muy distantes, pero la idea es que cuando ustedes puedan, pues puedan acercarse a los museos y mejor, si ustedes vienen con algún grupo, pues hacemos el recorrido, porque la idea es empezar a reconocer, a valorar y a respetar lo nuestro, a través de ejercicios sencillos. Entonces, esta visita cultural es precisamente, es invitar a conocerlos a un museo, para que puedan asistir y puedan decir, oiga, vale la pena que en una voladita que vaya a Ucranamanga, la voy a tal sitio, y así, bueno, por lo menos en la programación del mes de febrero es eso. La entrevista, voy a tener, voy a hacer entrevistas, voy también de manera muy versátil, pues a recomendar una lectura, habrá personas que nos van a compartir en el grupo del chat, que podamos leer otros documentos, pero aquí el mensaje es empezar a apreciar sobre los grupos étnicos que tiene aquí nuestro Gran Santander. También voy a recomendar una película, vamos a, es como una sección, esta vez es un documental, es un documental que encontré, pero habrá personas que nos puedan recomendar otras cosas. Lo ideal es que podamos estar en esa retroalimentación, porque el mensaje es, empecemos a reconocer, a valorar y a respetar los grupos étnicos que en su momento ellos eran dueños y señores del territorio, y que sea el momento para ser reconocidos. No podemos olvidarlos, no podemos desplazarlos. Si no es empezar a, a nuevamente a, a escudriñar ese conocimiento perdido. Es eso, es eso. Y finalmente, pues vamos a programar un encuentro sincrónico, eso en el, en el término de educativo. Un encuentro sincrónico es que nos vamos a encontrar de forma virtual por la plataforma Zoom, para precisamente retroalimentar. poder, aprender, hemos hecho la tarea, han revisado los videos, han leído, quién miró el documental, de otros documentales, de otros libros. O sea, este es un momento de retroalimentación para poder compartir lo aprendido del mes. Así ha sido diseñado este, este primer, primer bloque, este primer módulo, para este año 2024. Muchísimas gracias. Dudas, inquietudes, allí en el grupo del WhatsApp. También pueden escribir allí en YouTube. Lo ideal es que es eso, ¿no? Este mensaje es, es de sensibilizar. Yo no soy historiadora, yo soy aficionada. Yo busco el apoyo de esos grandes profesionales para poder entender. Recordemos que primero es, es, digamos, para saber de dónde venimos, es necesario empezar a, a revisar nuestra historia para salir del bucle en el que estamos. Y dirá alguien que yo me enloquecí, pero habrá otras personas que sí saben de qué estoy hablando, pero es cierto, estamos repitiendo nuevamente la historia. Y si no aprendemos la lección, seguiremos, seguiremos en esa rueda infinita. Eso es todo por el momento. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias por llegar hasta el final. Porque no es fácil. Yo, yo, yo procuro ser lo más dinámica posible. Incluso me propuse hacerlo como en 30 minutos, pero tengo aquí a la mano un cronómetro para poder contabilizar el tiempo. Y bueno, ya son 52 minutos. Y yo, wow. Bueno, esta era como la parte introductoria para aquellas personas que es la primera vez que ingresa a nuestro grupo, ingresa a este, a esta, a este tema de aprendizaje, lo que es nuestra santandereanidad. y bueno, invitarlos a consultar los siguientes encuentros. Digamos, todo lo vamos a, lo voy a estar publicando en mi cuenta. Más adelante, he tenido algunos inconvenientes técnicos, pero la idea es tener una página web para poder ir subiendo y canalizando la información para que sea mucho más visual, mucho más educativa, e ir compartiendo sus comentarios, sus comentarios, la retroalimentación. Entonces, espero estar ajustando esta página web que estoy diseñando. Yo lo que les digo es que yo procuro hacer las cosas, o sea, yo voy también aprendiendo, yo no soy experta en página web, pero a medida que yo voy subiendo, haciendo los ajustes pertinentes, es porque yo he hecho la tarea de estudiar, de analizar, y de hacer esos, esos, ese aprendizaje tecnológico. No siendo más, muchísimas gracias por llegar hasta el final. Recuerden, mi nombre es Yasmín Castañeda, soy la promotora de la cátedra de la santandereanidad. Mil gracias por llegar hasta el final. Mil gracias por participar del grupo. Mil gracias por acompañarme. Y bueno, espero poderlos conocer presencialmente. Ah, esa es otra cosa, perdón que se me olvidaba. Y también, si hay instituciones, instituciones educativas o instituciones gubernamentales, alcaldías, por ejemplo, que, que deseen, que, que pueda ir de forma presencial para compartir lo que he llevado de, o ese, compartir el conocimiento que, que estoy haciendo con este tema de la cátedra de la santandereanidad con muchísimo gusto. Me escriben, cuadramos, voy hasta el sitio. Este es un mensaje para poder sensibilizar a la comunidad. Entonces, para eso estamos, para, para compartir el conocimiento. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente tema, que el siguiente tema hace referencia sobre la cosmogonía indígena. ¿Qué es esto? La cosmogonía y, y bueno, los invito a, 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 a seguirme. Muchísimas gracias. Gracias por estar en nuestra cátedra de la santandereanidad. Gracias. 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 Gracias.